El gobierno privado, en todo caso peruano Martín de Belagunde, rompió el silencio en Santa Cruz. Él ha manifestado de que se declara un perseguido político. También dijo de que no cometió ningún delito. Ha manifestado de que va a acatar las decisiones que tome el gobierno boliviano. Quiero agradecer al Estado Plurinacional de Bolivia por permitirme acceder al derecho de solicitar refugio. Bueno, confirmo que he solicitado el día 16 de diciembre del 2014 ante las autoridades competentes mi petición de refugio. Y desde entonces he respetado las condiciones establecidas en la normativa vigente en mi calidad de solicitante. Yo no he cometido ningún delito, ni en el Perú, ni en ningún otro Estado. Por lo que no existe razón alguna para esconderme. Sin embargo, lastimosamente, hoy en el Perú, la injerencia política y mediática no permite que pueda ser juzgado de modo imparcial y transparente. No se me persigue por delito alguno. Todo esto no es más que un montaje político, porque esa es la verdad, es un montaje político disfrazado de juicio, que se me sigue en el Perú. Y que solo responde a oscuros intentos de los políticos de oposición y a algunos personajes vinculados al régimen de turno, quienes controlan el poder judicial y el poder mediático. Repito, jamás he cometido delito alguno, ni en el Perú, ni en ningún otro Estado. Hoy en día, temo por mi seguridad, no solo jurídica en el Perú. Por lo que estoy en Bolivia, pretendiendo demostrar que no cuento con garantías suficientes para ser debidamente juzgado en mi país. Confío en la justicia boliviana y creo firmemente en el respeto que tiene este país por las instituciones y por los tratados internacionales.